... Bien, Omar, comentenos un poco cómo están trabajando con esto de las tribus acá en el colegio. Bueno, es un proyecto institucional que nosotros hacemos por tercera vez consecutiva, que viene aprobado como un proyecto especial por el Ministerio de Educación, con la supervisión que lo ha acordado, y la idea es que se compartan tres días en las cuales integramos todas las materias y el eje conductor es educación física, pero en realidad hacemos todo tipo de actividad recreativa, lúdica, de aplicación de conocimientos científicas, y la idea es que los chicos puedan agruparse a partir de tribus, mezclándose de primero a quinto año, porque el proyecto tiene como sentido no solamente festejar el Día del Estudiante, sino que ellos puedan relacionarse en otro grupo de pares que no sea el del aula, el de los compañeros del aula. La idea es estrechar lazos de amistad, de vínculos de amistad, de compañerismo, de compartir tareas con los distintos chicos que integran la escuela para conocerse mejor, y creemos nosotros que esa formación ayuda muchísimo, más allá de la formación en matemática, en ciencias, estamos convencidos de una formación humanística que forme en esto de los valores, el compromiso, la amistad, la tolerancia, el poder disfrutar y compartir un momento con los demás, y aprender no solos en esta instancia, sino con el otro. Eso es lo que nos interesa, y sobre todo promover un conjunto de valores, porque nosotros en esta escuela tenemos como política educativa institucional, el hecho de que la escuela no está solo para formar disciplinas o para preparar alumnos que después tienen que insertarse en la universidad. No es que renegamos de eso, nos parece importante eso, más no es el único aspecto que debe cubrir una escuela. La escuela tiene que apostar a la formación, a la transformación de las personas, y desde lo subjetivo, desde lo afectivo, desde la idea de que la escuela sea un lugar donde los chicos puedan sentirla como propia. Nosotros tenemos como política esta cuestión de que los chicos se apropien de la escuela. La escuela no es de los adultos, no es de este director, ni del personal docente que en ella trabaja. La escuela es un ámbito donde los chicos tienen que sentirla como propia, vivirla, como ustedes lo ven, los chicos emocionados, participando, alegres. Nosotros queremos que la escuela sea un espacio realmente deseado por los chicos. Han practicado mucho, han venido en contraturno, no solamente lo han hecho a la mañana, sino que han tenido sin fin de reuniones durante mucho tiempo, lo que no es fácil, coordinar en grupo porque aprenden liderazgo, aprenden a dirigir, aprenden a crear juntos, a organizarse. Y eso es lo que nosotros queremos, que la escuela día a día sea un lugar que para ellos tenga sentido, porque creemos que esa es la manera de hacer educación y no que vengan a la escuela porque se sienten obligados, porque es un espacio al que hay que ir, porque queremos que realmente se apropien de la escuela, que la sientan. ¿Qué actividades se desarrollan dentro de este proyecto? ¿Participan todas las áreas? Participan todas las áreas, es decir, desde educación física hasta todas. Hay instancias donde los chicos tienen que aplicar conocimientos de matemática, de contabilidad, de química, física, biología, hasta ahí una rueda de arte. Todas las áreas participan, digamos, para contestar preguntas y respuestas, en ping-pong de preguntas y respuestas, para hacer también ejercicios físicos, se practican tres deportes, y después también se hace un conjunto de juegos recreativos, entre los cuales también sobresale un trabajo de coordinación que tienen que hacer ellos para presentar videos, tienen que diseñar un video y tienen que articular un trabajo coordinado, armonioso, entre todos los miembros que integran una tribu, y compiten, por supuesto, en torno a quién fue el más creativo, el que mejor coordinó, la mejor vestimenta, los que mejor adaptaron el video, donde también se ponen en juego, porque para nosotros es muy importante, las disciplinas artísticas. La escuela tradicional secundaria siempre pensó como que lo más importante era lengua, matemáticas, ciencias, y en esta escuela estamos convencidos de que eso es una antigüedad. Realmente nosotros creemos que todo tiene valor en la formación, las artísticas, la música, el arte, es decir, todas las manifestaciones humanas caben en la escuela y le damos la misma importancia porque de los chicos que tenemos acá, no solamente pueden salir arquitectos, ingenieros, contadores, pueden salir dibujantes, músicos, y por eso estamos trabajando mucho, aplicando todo. Los chicos tuvieron que cantar, tocar instrumentos musicales, tuvieron que aplicar un montón de cosas juntas. ¿Hasta cuándo se va a estar desarrollando esta actividad? Esta actividad se desarrolla hoy, continúa el día jueves y viernes, y se cierra el viernes a la noche con un fogón de los corazones encendidos, donde se van a leer los puntajes finales de cada una de las tribus, y donde va a haber toda una tarea donde vamos a compartir emociones, qué significó la experiencia para nosotros, los chicos van a poder expresar sentimientos, y también compartir una comida juntos, compartir el pan, compartir, eso se trata, tener una comida juntos, poder disfrutarla y poder realmente tener un espacio donde nos podamos vincular desde un lugar mucho más afectivo. Para nosotros esto es importante, creemos en esta educación y desde la escuela vamos a batallar en este sentido. Omar, ya que usted subrayó el tema social de integración y donde los alumnos, a lo mejor de primero, segundo, tercero, se mezclan en cada tribu, ¿hay un poquito de resistencia de separarse del compañero de grado, del compañero de curso, del compañero de banco? Sí, al principio sí, sobre todo los cursos más chiquititos, es decir, primer y segundo año, que son los que recién se ingresan a la escuela y están haciendo su proceso de socialización dentro de la escuela, están empezando a unirse a la escuela, entonces a ellos les cuesta mucho más y justamente es ese sentido del proyecto, hacer que rápidamente entren y se integren y socialicen con los demás miembros y compañeros de la escuela. Justamente es eso lo que queremos trabajar, que se incorporen rápidamente a la escuela. ¡Gracias!